Y me parece muy curioso que justo ahora, antes del Día de la Madre, y que van a entregar el 10% a todas las personas que tienen acceso y 200 mil pesos a los que no tienen fondo, pueden tener acceso a bienes de consumo en los barrios altos y en los lugares donde la gente realmente no necesita el 10%. Y le privan a toda la gente que realmente necesita consumir, como los pequeños y medianos empresarios, abrir sus tiendas para poder subsistir y pasar esta pandemia y poder llegar al punto de no quebrar con sus empresas, es insólito la forma en que están haciendo las políticas. Aquí la política tiene que ser pareja para todos, o sea, si van a ayudar, deben darle la oportunidad a los grandes y a los pequeños. Y eso de estar siempre haciendo más rico a los más ricos, a mí me parece que es muy injusto y no corresponde, no es ético, no es moral, porque la gente está sufriendo.